Es que la suerte no existe, la suerte es cuando el momento perfecto se une con una preparación perfecta. Nací en Maturín, estado Monagas, una ciudad pequeñita de Venezuela. Cuando yo nací había pues mucha necesidad económica en la casa. Yo creo que desde que uno tiene uso de razón uno empieza a soñar y uno empieza a tener esa necesidad, ese propósito que Dios pone dentro de tu corazón. Veían las noches las estrellas y yo soñaba y yo siempre pensaba ¿Será que las estrellas que yo veo es la misma que ven la gente que está en Disney? ¿Será que vemos la misma luna? ¿Será que vemos el mismo sol? ¿Será que vemos las mismas estrellas? Y sí, desde ese momento tenía mucha inquietud de soñar, de indagar. A mí me ha tocado cambiar de camino. Me ha tocado mudarme de una ciudad a otra y empezar desde cero. Trata de cómo podemos alinear lo que decimos, lo que hacemos, lo que olemos, lo que escuchamos con lo que queremos ser en el futuro. Yo siento que la preparación, el esfuerzo, la dedicación, el enfoque son las claves para el éxito. Cuando la gente me pregunta ahorita ¿Y a qué se debe el éxito del fenómeno Yesyokan? Le digo, trabajar. Disciplina, responsabilidad, esfuerzo. Que las limitaciones están acá y que tú tienes el poder dentro de ti para alcanzar cualquier cosa que deseas. Solamente tienes que tomar acción. Deja de quejarte, deja de mirar al frente, deja de mirar al lado, deja de mirar atrás. Empieza a mirar adentro. Ahí tienes el poder más grande para tomar acción, para saltar cualquier obstáculo. Y para que cuando te digan tú no puedes, diles Yesyokan.